Bueno chicos, tenemos nuevo vídeo con Zidane y con Ronaldo Nazari Os dije que si os gustaba la idea de juntarlos a los dos en un equipo y jugar Pues bien, lo voy a hacer en FUT Champions Lo voy a hacer FUT Champions porque es algo que me preguntáis muchísimo Me queréis ver jugando FUT Champions Yo de verdad, no sé el que era, juego muy mal ahora mismo a FIFA Pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Me estoy arrepintiendo ya, ¿vale? Porque FUT Champions de verdad me pongo muy nervioso Eso sí, no voy a ir tan a saco a hacer regates, ¿vale? Si puedo marcar gol, lo voy a marcar Porque voy a jugar en la cuenta de Iñaki, ¿vale? Muchas gracias desde aquí a Iñaki García también por dejarme la cuenta Le voy a jugar un partido a FUT Champions Y obviamente quiero ganarlo, ¿sabes? Porque ya encima no es mi cuenta Y por cierto, ya sabéis que si queréis consultar estadísticas de jugadores Resultados de cualquier liga del mundo Noticias, estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del fútbol Tenéis la aplicación gratuita de OneFootball Aquí abajo en la descripción totalmente gratuita Y tenéis ahí abajo el enlace de descarga Y nada chicos, aquí estáis viendo el equipo O sea, tenemos equipazo, ¿vale? Tenemos un equipo espectacular O sea, deberíamos campeonar ahí muy fuerte Quería hacer un regateando con los dos Pero digo, ¿y si hago mejor? Algo que me están pidiendo mucho Que es jugar en FUT Champions, ¿no? Vamos allá Vamos a ver que no sé qué va a salir de aquí Pero venga, vamos allá Vale, tenemos rival Madre mía Aparte que yo, bueno, no... De verdad, no juego muy bien ya Jugando a FIFA normal, ¿vale? En plan competitivo y demás Hostia, tengo la presión de que no es mi cuenta también Y uff A ver qué tal chicos, a ver qué tal Porque de verdad FUT Champions no me gusta tampoco grabarme con cabra Y demás jugando a FUT Champions Así que esto va a ser bastante gracioso Vale, pues empieza el partido Yo espero ganar, ¿vale? No voy a ir tan a saco regates Voy a jugar pues como yo juego En mi cuenta FUT Champions, ¿vale? No es que juegue mucho a FUT Champions Pero bueno Es como yo jugaría, vaya No sé, la verdad es que hay Bastante curiosidad, ¿no? De cómo juego yo en FUT Champions Y bueno, pues quiero que Que me veáis también, ¿no? En esta faceta, por así decirlo Vamos Zidane, vamos Zidane Tío, ha metido ahí el cuerpo, joder Cabe decir también que con estos jugadores Es más fácil, ¿eh? También hay que decirlo Y yo ya os digo que en mi cuenta Tengo un equipo pues de lo más normalito Bueno Vamos Ronaldo Qué cagada, tío Porque además habría sido un maldito volado, ¿sabes? Ya os digo que esto me ocurre muchísimo Yo, a ver, conseguiría mejores resultados Ese FUT Champions Pero es que mirad lo que ocurre Uf, casi me marca gol Pues bueno, normalmente Lo que me suele ocurrir es eso Que hago una gran jugada Me quedo solo contra el portero Y no sé definir, ¿vale? Es un problema que tengo Que no sé definir Nada, la verdad Soy Vinicius Fuera juego, ¿no? No es fuera de juego esto, tío ¿Veis lo que pasa? Que ahora, pues mira Me meten un gol Porque no sé definir Y en cualquier jugada Pues cogen y me marcan gol Y ya estaría Se la va a comer eso, Zidane No, pero ¿Por qué se ha cambiado, tío? Ha tirado con la zurda Joder Y además horrible No le he dicho, vale Pero estamos en bronce 1 Ahora mismo O sea, en bronce 3, perdón Vale, está solo Ronaldo Pues hombre Uf Me ha aguantado Me ha aguantado ahí Ahora Zidane Mierda, tío Vamos, Ronaldo Uf, buena, buena ¡Qué buena, Zidane! No te creo, tío Pero cómo me falla eso Loco Venga ya, joder Qué cagada, chaval Qué cagada por 2 Buena, coño Estoy nervioso, macho Es que No estoy acostumbrado A jugar Futsamion Ahí grabándome Joder Vamos, Ronaldo Ahí está Vamos Empatamos el partido Ahí está, joder Yo os digo Con estos jugadores Es más fácil De verdad O sea, a ver Yo creo que estamos Mereciendo ganar Pero Es lo que ocurre siempre En Futsamion Bueno, a ver Mereciendo ganar A ver, si hacemos esas mierdas La verdad que por mucho que tengas ahí a Jesucristo A Goku Y a Inazuma Oliver y Benji Juntos No No va bien esto No Encima la falla La madre que te parió De John La madre que te parió Que además no quería hacer eso Y ha sido al final En un jugadón Ahí tocándola Tiki-taka Pero en la mierda El problema es que como sé que estoy grabando y demás Pues intento hacer cosas que no debería Debería ir a ganar y ya está Tío, he visto el pase He visto el pase Lo he visto Tío, lo he visto Que me ha marcado con Bartra Vamos Eso es, joder Qué buena Qué bien Qué bien No me Tuya, 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 tuya Joder Zidane Ahí está Buen gol Buen gol Buena jugada Ahí, sí señor Grande Dembele Joder El mosquito Uf He intentado ahí El caño Que no debería Pero bueno Es que de verdad No, no, no No sé jugar competitivo No sé jugar a ganar Te lo juro Soy malísimo De verdad Que mucha gente dirá Que malo que eres Te doy la razón Te doy la razón Soy malísimo De verdad Soy consciente de ello ¿Vale? Qué buena Qué buena Hostia, cae fuera Joder, yo ahí tan contento ¿Sabes? Pásala Eso es Joder Vamos Qué buena Golazo Eso es Sí señor Vamos Golazo de Zinedine Zidane Joder Madre mía Tío De verdad es que me siento muy presionado En serio La gente que piensa Madre mía Vas con ese equipo Y has sufrido ahí Pero como una perra Oye Te doy la razón Si es que te doy la razón De verdad Soy muy malo En serio Chicos Yo ya no soy el que era No juego competitivo Tened en cuenta Que yo solo juego a mis Todosos Y voy a pasármelo bien No voy nunca a ganar Ni nada ¿Sabes? Vaya parado Por cierto Van der Sar aquí Me está salvando la vida De verdad Soy malísimo Si yo no O sea no me da Cosa de decirlo Es que la gente se cree No sé Que me molesta O algo No no Que yo soy malísimo Si no me importa Reconocerlo Si hace regates Pues hombre El chaval sabe hacer algo Pero ya está Aquí no es falta A ver He podido tirar ¿Sabes? Pero yo que sé Por la risa Esto ya está ganado Ya me da igual Hostia Ojo El rival no es malo Me acaba de Marcar un gran gol La verdad Yo lo digo Ya para lo que queda A ver No me va a ganar Evidentemente Ya está Ganamos el partido Solo ganamos Ahí a Iñaki Pues mira Un partido más Que tiene Ganado El rival Este último gol La verdad Es que lo ha hecho Bastante bien A ver Ya pues me daba igual La verdad He hecho ya Por la risa Estaba la portería vacía Ni he tirado ni nada Pues debería de haber hecho En verdad Hubiera quedado un gol Bastante chulo Pero bueno Y nada Quería hacer este vídeo Pues bueno Para que me veáis un poco Pues como juego yo Vale En plan En un futchampion Y demás Que muchas veces Me lo preguntáis Y demás Pues bueno Por esto no juego Vale Porque soy malísimo De verdad Soy muy malo Tío Soy muy malo Si yo lo digo Yo de verdad En su día Pues mira Cuando juegas mucho Futchampion y demás Pues joder Cuando vas jugando Vas cogiendo nivel Y demás Pero yo ahora mismo De verdad No, no Parece que no sé jugar A FIFA No he jugado en mi vida En serio Me considero un jugador Ahora bastante mediocre Con lo que yo he llegado a ser Eso sí A la hora de hacer regates Pues a ver Ahí tengo un manejo El chaval Pues sabe lo que hace ¿No? Pero vamos Ya os digo Me pasa un poco Como Vinicius Tengo el síndrome Vinicius Puedo hacer grandes jugadas Que es que Muchas veces lo que me ocurre Que hago grandes jugadas Pero luego no sé definir ¿Vale? O sea Los que me sigáis Desde hace tiempo Sabéis que no sé definir bien ¿Vale? Me cuesta mucho marcar goles Por eso Y por eso me gano Luego la verdad Y la verdad Que la defensa este año Pues está siendo un poco jauja Como habéis podido Pues ver La verdad es que me han dado Un poco bastante Pero bueno Hemos marcado un buen gol Con Zidane Que es con lo que Me llevo también Ahí le damos la victoria A Iñaki Que mira Es un partido menos Que tiene que jugar Le damos a esa victoria Y a ver Bueno hasta dónde Y nada chicos Quiero que en los comentarios Me digáis más o menos Dónde soléis quedar Y sobre todo Si jugáis FUT Champions ¿Vale? Tengo bastante curiosidad De la gente que me sigue Si vosotros jugáis FUT Champions Porque tengo mucha gente Que me sigue Que hace igual que yo Que se pone a jugar amistosos Buena misteriosa Se lo pasa bien Y ya está Le importa una mierda FUT Champions Y Rivals Incluso Yo la verdad Que lo único competitivo Que juego en este FIFA ¿Vale? Para que me entendáis un poco Pues el Rival Los desafíos estos Que hay de Swap De Icon O algo así se llama Es lo único que juego Realmente así Para jugar a ganar Es lo único que hago De verdad O sea No sé Intentaré pillar nivel O algo Porque ha sido desastroso Esto la verdad Y bueno también Gracias a Iñaki Que me ha dejado esta cuenta Pues quería comentaros Algo que bueno Él me ha dicho Y es que bueno Él no entiende mucho A esta comunidad Que hay ahora mismo En FIFA ¿No? Porque bueno Él pues mira Tiene la suerte De tener a Ronaldo Y a Zidane Que Zidane por ejemplo Lo consiguió Con un sorteo Que hizo la Liga Y bueno Él los tiene Pues como dije Pues para disfrutar ¿No? De tener las leyendas Y jugar a pasárselo bien Porque la verdad Es que poca gente Disfruta ahora De este juego Por eso mismo Porque se ha vuelto Super competitivo Pero bueno Como mucha gente Me pedía que hiciera Este vídeo Que me había visto Sufrir bastante Pues nada Aquí lo tenéis Espero que lo apreciéis Y le deis ahí Un buen like Y nada chicos Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete!